La razón por la que no coincidimos es porque están leyendo de manera diferente el texto, tanto el Pacto por México como el artículo quinto transitorio A. En el pacto que se firmó el 7 de la República con el PAN, el PIB y el PRD, señala lo siguiente. Se fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrente. El Pacto por México tiene 8 compromisos educativos, el número 7 al número 15 y este es el número 9. En todos los estudios internacionales educativos se han hecho. La calidad educativa depende fundamentalmente de cuatro variables. Primero, docentes de calidad y para eso iniciamos la reforma constitucional. Segundo, el tener un mejor currículum instructoro. Tercero, mejores escuelas directores. Y cuarto, un mejor mecanismo de evaluación. Y este es lo que discutimos recientemente en la propia reforma constitucional. Desde el punto de vista del alcance del Pacto y del artículo 5 transitorio, no es el incremento de las cuotas. Y no lo es porque hay un principio constitucional de la actividad de educación básica porque las cuotas deben ser voluntarias y la autonomía de gestión corresponde estrictamente a otro sentido. A que la escuela profesionalice los cargos directivos. Y eso tiene que ver con algo muy importante, de que sea precisamente la recuperación del Estado en la dirección de las escuelas para que pueda nombrar a sus directores y evaluarlos de una manera más directa sin tanta intervención del sindicato. En los propios estudios internacionales, cuando hay éxito en el cambio de la calidad, es cuando se centra el trabajo en la escuela y se hace esto como una auténtica comunidad educativa para priorizar, contratar y apoyar a los mejores docentes y a los mejores directores de escuelas. Y los avances rápidos, por supuesto que nunca van a exceder la calidad de los docentes y también lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía escolar. Eso significa profesionalizar la formación y designación de plazas de directores y definir una dirección escolar más eficaz. Ya en la reglamentaria veremos detalles. Entonces, el principio constitucional es muy claro. Hay la obligatoriedad. Luego entonces, con todo respeto, el contexto de la interpretación de los proveedores es inexacto. No es para promover las cuotas. No es para suplir la responsabilidad del Estado mexicano de tener buenos profesores, buena infraestructura y buena atención al medio educativo. Es para complementar, para que tengamos mejores directores que puedan hacer una gestión inmediata con su comunidad para poder tener mejores condiciones. Ese es el alcance del quinto transitorio. Y con todo respeto, no es lo que probablemente está solicitando. Pues cuanto. Gracias. 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 Gracias.